Amigos que tal como es 6, estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy estamos en el mapa de consulado con Rook Y vamos a ver que podemos hacer, vamos a ver que podemos hacer, vamos a darle caña a lo dicho Mapa de consulado con el francés, con Rook, que sinceramente lo dicho, tenía ya bastante ganas de jugar con él sinceramente Y por fin, por fin ya puedo jugar con él, la verdad es que he estado todo el día out de R6 Ya os lo digo, literalmente no tenía ganas de jugarlo y me ha apetecido ahora echar una partida, me ha apetecido ponerme a grabar Y aquí estamos, ¿no? Así que, nada, vamos a darle caña, vamos a ver que podemos hacer Y le he hecho a King Go, lo he dicho, hoy no sé que me pasa en la bóturbo Minuto, minuto como raro, no lo sé, minuto, minuto, minuto raro, no lo sé, tío, pero bueno Es lo que es, jajaja, a darle caña, le he hecho, vea va Lo he hecho, mapa de consulado, a saber que tal, estamos con la MP5 de Rook Que bueno, ya como le hice un vídeo, serán mis últimas partidas, literalmente que no quedará nada para esta nueva operación Para la gente que se lo pregunte, lo más seguro es que salga, pues bueno, este martes Este martes, voy a que salga, no sé Pero bueno, eso, que sinceramente ¡Toma! ¡Toma el Svampi que toguero, papá! ¡Echco! Me gusta, ¿eh? Me gusta, ¿eh? ¡Buen Svampi! ¿Qué? Para empezar el vídeo, escúchame Para empezar el vídeo como Dios manda, sí señor, claro que sí Vale, pues nada, pues parece ser que nosotros vamos a ser las únicas personas Bueno, la única, el único personaje que se va a quedar en este caso en punto La Melusi está en amarilla Hay que llevar cuidado a que no puse en Office ni Caracol En este caso parece ser que el Vigil ya está controlando esa zona Así que, nice, vamos a ver qué tal ¡Echco! Vale, lo he dicho, también quería hablaros de una cosa Quería hablaros de una cosa Sinceramente, he estado muchos meses Incluso, me atrevería a decir, aquí en un año Subiendo 3, 4 vídeos diarios teniendo un horario, ¿no? Teniendo como unas horas de subir vídeo, ¿no? Tipo, yo siempre he subido vídeo a las 3 horas españolas A las 6 horas españolas o 6 y media ¿Vale? O, y luego el último a las, eh... A las 10, sí, a las 10 de la noche, hora española Así que, ¿qué pasa? Hoy, sinceramente, y ayer lo estoy pensando A que ya no va a ser así ¡Ya no va a ser así! Sinceramente Lo único que quiero ¿Vale? Es Verme obligado A grabar vídeos Eso es lo único que no quiero ¿Vale? Y no es que me haya pasado ¡Wow! No es que me haya pasado Es que simplemente Esto lo tenía que comentar Y esto lo voy a comentar ya en este vídeo Porque ya todos los días van a ser así, ¿no? Y no es que yo Pues no tenga ganas de grabar Siempre tengo ganas de grabar La verdad es que es una cosa Pues que literalmente cuando estoy Lo he dicho muchas veces Cuando estoy mal o estoy rayado O lo que sea Me pongo a grabar Y se me olvida completamente, ¿no? Es decir, como que Grabar para mí Es como una vía de escape Para todos mis problemas Y lo digo en serio, ¿eh? Y siempre he tenido un horario Siempre he tenido un horario Para subir estos tres vídeos Tres vídeos que siempre he subido No he fallado ni un solo día Y sinceramente No es que vaya a fallar Ni mucho menos Pero el horario ya no va a ser el mismo ¿Vale? Subiré vídeo Cuando me apetezca Es decir ¿Vais a tener tres vídeos al día? Por supuesto Eso vamos, ya Yo ya Es una cosa que tengo Que hacer realmente Y no por obligaciones Porque sinceramente Como que ya estoy Acostumbrado a eso Y es como que ya Estoy tan acostumbrado Que hasta me lo pide el cuerpo Levantarme por la mañana O por la tarde Ponerme a grabar ¿Sabes lo que te quiero decir? Lo digo en serio Lo digo en serio Y sinceramente eso pues Está ya en mi cuerpo Está ya en mi manera de pensar En mi forma de De hacer las cosas Y más Pero sí que es cierto De que Muchas veces Me he visto obligado A grabar un vídeo Porque no lo tengo Y para subirlo A esta hora Y para no fallar ¿Qué pasa? Que a mí eso ahora Me va a sudar la polla Quiero decir Yo voy a subir Esos tres vídeos Cuando a mí me apetezca Tipo si es uno Todo esto de radio español Si es uno a las tres de la tarde Como suelo hacer siempre A las tres de la tarde Si es uno A las seis de la tarde Uno a las seis de la tarde Y si el otro Es a las dos de la mañana Es a las dos de la mañana Y está ¿Sabes lo que te quiero decir? Y esa va a ser Mi manera de hacer las cosas Con YouTube En este caso con los vídeos ¿No? Vas a seguir teniendo Tres vídeos al canal Pero sé que es cierto Que no van a ser O que no los voy a subir A la misma hora de siempre Si que es cierto Que los subiré Pues cuando me apetezca A mí Subirlo O sea lo que te quiero decir O cuando me apetezca A mí grabarlos O cuando me apetezca A mí jugar Lo que sea ¿Sabes lo que te quiero decir? Más que nada Porque yo Esto Es que Vosotros Eh Tipo Poneros un poquito En mi piel Tipo Si yo voy así Me voy a acabar cansando Bro Y tipo Yo soy una persona Que cuando hace algo Sin ganas Se le nota mucho Se le Pero Muchísimo Lo digo en serio Muchísimo Y sinceramente Si yo no disfruto Vosotros Vais a disfrutar menos Y es así Y eso Es lo que yo no quiero Que pase ¿Sabes? Más que nada Porque yo me siento bien Cuando grabo Y yo no quiero grabar Porque tengo que grabar Grabo Porque sinceramente Me apetece grabar ¿Sabes? Entonces sinceramente Os recomiendo Que activen la campanita ¿Vale? Y que YouTube Pues bueno Cuando suba un vídeo Si él quiere Lógicamente Pues que os lleve Os llegue la notificación ¿No? Porque sí que es cierto Que no subiré los vídeos Que a la misma hora Que solo subir siempre ¿No? Que son Uno a esta hora Otro a esta hora Y otro a esta hora Y todo el año así No Las cosas ya no van a ir así ¿Vale? Así que eso Espero que os guste Igualmente si no os gusta Me la suda Tipo Esto yo sé que va a ser Mejor para mí Para mí mismo Me va a ayudar mucho Porque sí que es cierto Que no voy a tener Como esa Esa presión ¿No? Como esa Esa Tipo Ese toque Que me hace Tío Tienes que hacer este vídeo A esta hora Y si estás durmiendo No te apetece Lo tienes que hacer igualmente Porque a esta hora Tú subes estropellos Pues no No Y sinceramente Es lo que Es lo que más me Me choca A día de hoy ¿Sabes? Así que eso Espero que me comprendáis En lo que os he dicho Yo me explico como el cuno Ya lo sabéis Pero bueno A la gente que me haya entendido Pues perfecto Ya sabéis que Os agradezco muchísimo El apoyo que me da siempre Y sinceramente Pues bueno Pues eso Pues eso Sinceramente Así que nada Vamos a ver Que tal Tío No paro De tener hipo Todo el día Llevo Con hipo Todo el día Bro Es una locura Tío Literal Con hipo Todo el puto día Flipas Tío Vale Tengo un poco arriba Suelto Ok No te está aguantando Amigo Se ha ido ¿Se ha ido para Para Caracol O para Visa? Ojo para atrás Ojo para atrás Porque no puede posear Esta Twitch Vale El Doc Ahí bien posicionado Tenemos Tenemos buenas posiciones Tipo Estamos aguantando Y ahora al Doc Le coge la espalda Tenemos buenas posiciones Ok Vale Estaba fuera de la ventana Creo Efectivamente Estaba fuera de la ventana Nice Bien jugado La verdad que sí Entonces eso Quería grabar este vídeo Hoy va a ser Hoy vas a tener tres vídeos Siempre vas a tener tres vídeos El tema de los directos Ya lo comenté Que agosto Creo que fueron 28 directos De 31 días Que tenía agosto Porque Pues eso Era como un reto Que yo me había puesto Personalmente Para hacer Y al final Pues no lo acabé Cumpliendo Pero por cosas Que sinceramente No me esperaba Que pasasen en agosto Como el tema de Ubisoft Que me invitase Para probar la nueva temporada Y demás Y no me esperaba Que la temporada Se anunciase en agosto Entonces por eso lo hice Así que Personalmente eso El tema de los directos Los haré cuando me apetezca Pero los tres vídeos Que vais a tener en el canal Los tendréis Todos los días Siempre ¿Vale? Siempre Aunque esté estudiando Aunque esté En verano Que es lo que estoy ahora Vais a tener tres vídeos Siempre Así que En ese caso Vais a estar llenos de contenido Llenos del mejor contenido De héroes 6 de España Luego lo peor de todo Es que hay gente Que se lo cree ¿Sabes? No es coña chavales Yo Realmente Todo lo que comento En los vídeos Lo digo de coña ¿Sabes? Y Y no sé Hay gente que se lo toma a pecho Y cuando No se lo tiene que tomar así ¿Sabes? Yo soy una persona Pues que es muy así En ese sentido Que es Voy a hacer bromas y demás Así que Eso Pero bueno Eso Sinceramente Eso Vale Tenemos mozzi No sé para qué me he puesto mozzi Sinceramente Estoy cambiando más Que un Pues yo que sé Yo que sé Que una esponja No sé por qué he dicho esponja Pero bueno Lo que es Mira voy a disparar aquí Bueno Donde dispararle Disparar al marco ¿No? Perfecto Bueno Por lo menos 12 y 4 En el mozzi No sé para qué me he puesto mozzi Sinceramente Pero bueno Lo que es Vamos a ver Que podemos hacer De momento La partida Es bastante bien Me está gustando Buen equipo Buenas posiciones Me gusta Eh Tipo Me gusta esta partida Ok Vale Hay que dar cuidado Con Visa Con Visa Y con estas ventanas De aquí Que siempre se sube Colar uno Literal Si no se sube Colar uno Por aquí Siempre se va a haber uno Y si no se cuela Se va por Visa Siempre Cuando va a ser principal Prácticamente casi siempre Van a haber Visa De hecho Vamos a echar un vistazo Están tomando arriba Vamos a echar un vistazo Visa Ok Míralo Dicen que está en office Efectivamente Tengo uno en las ventanas ¿Habéis visto? También tengo uno en caracol Bro Vale Queda el último atacante Le han descubierto Bien eh ¿Habéis visto lo que ha pasado? ¿No? Justo lo que he dicho Ha pasado Sé que soy un misionario Yo de esto Vale El último El último está arriba Ok Ok Spiral Pues he's good now Spiral Ok Uff Me está aguantando Que bien lo ha hecho Le tenía que haber aguantado Yo Que bien Que bien Que bien lo ha hecho Que bien lo ha hecho Le va a pusear Tira darle el stun Y ahora le piquedas Que bien lo ha hecho Sí señor Que bien jugado por el eco Me gusta este equipo Amigos Me gusta este equipo Sinceramente La verdad La verdad que sí No voy a negar Me gusta Me gusta Me gusta este equipo Me gusta Bien Buenamente Buen IQ Bien el IQ Bien puesto La verdad es que chapo Por el equipo Chapo por como lo estamos jugando Yo sinceramente pues ahí Me he precipitado un poco Sinceramente Debería de haber esperado Un poquito más A esperar a que el pusease Porque el tenía 15 segundos Sabía que había un eco Se lo tenía que cargar Como ha pasado No le ha dado tiempo Y sabes que Sabes Ha pasado eso justo Sabes Tipo el eco le ha metido Stun No lo ha visto Y hemos ganado la ronda Es así Así que bueno Hemos quedado También por el eco 100% Sabes El eco la verdad es que Lo ha jugado de 10 Sinceramente Así que Eso lo más seguro Es que esté en la parte de arriba Nos pillamos un sledge ¿Por qué te ha pillado un sledge? Pablo pues no lo sé ni yo Así que imaginaos Y eso Vamos a ver que tal Vea va Vamos a darle caña Vamos a ver que tal Bueno puedes estar abajo también Así que ojo con eso Que esta gente puede hacer Pasito para adelante Pasito para atrás Y ojo con eso Vale Estar arriba efectivamente Think Ahí te he visto Papá Te he visto Estamos nosotros como un sniper Estamos ahí Los tenemos en el punto de mira Literal Literal bro Hostia Tengo el aire What? Super elevado de temperatura Bájale ahí Me acaloro Yo tío Cuando grabo Me muro de calor Bro Literal Es una locura Lo que sudo Bro En serio No es ni medio normal Bro Vale Estar arriba Podemos Podemos tomar office Así que Ojo con eso Buena Buena papá Mira O podemos ir Pisa de una No se porque he tirado Un drone ahí Pero bueno Cogemos el de antes Y el que hemos tirado Lo aprovechamos Así que bien Vale Han abierto La hatch De office Vas a tener una persona En office Vamos a ver si la podemos Spotear Y desde abajo Uh Míralo Vale Voy a intentar matarlo Bro Perfecto Es que Es que Siempre Siempre Que entro Visa Siempre Me pasa algo así Bro ¿Sabes? Nah Pero fíjate Limpia muy bien Está jugando muy bien Mi equipo Me gusta Ah Buena Eso es Vale Bien cortado Bien eh Que buen equipo Si señor Que buen equipo Si señor Ahora tienen que jugar Un poquito juntos El de Fisher Se está pasando Un poquito De jugar agresivo Puede ser Ojo con eso Se pone a plantar Con toda su polla Ahí solo Vale Pues a cortar A cortar Microflore yellow Nice Buena Si señores Todo el pavo Ahí en la escalera Sin moverse What the fuck Así que nada Amigos Espero que os guste Bueno Mi manera De llevar Próximamente El canal Y demás Ya sabéis Un placer Como siempre Un gusto Gracias por el apoyo Os quiero un montón Nos vemos En el próximo vídeo Un placer Nos vemos Adiós